Estás disfrutando Caripeo Extremo Pasarela Oaxaca Allí encuentras toda la información Costos, viajes, cuantas chicas quieres También hay pasarela de caballeros para todas las chicas ¿Por qué no? Para negocios de mujeres, ¿verdad, Keila? Porque también las mujeres tienen su derecho, compadre Sí, señor, así que muchísimas gracias a Pasarela Oaxaca Muchísimas gracias Señoras y señores, ya tengo la información que nos pidieron Caripeo del día 17 de enero, sexto aniversario de la palomía sangre Que dice de la palomía que sigue volando y marcando la diferencia Jinetes profesionales de Caripeo Pegasos de Oaxaca contra los toros de Rancho La Canela Será la jugada el 17 de enero La gente que nos estaba preguntando en San Antonio de la Cal Puro poder oaxaqueño Sí, señor, ahí le mandamos el saludo a Mario Rafael Al amigo Rayito de San Antonio que también patrocina este programa Los Pegasos de Oaxaca Hay sexto aniversario Y allí llega la voz del 7 Copitas para toda la gente de San Antonio de la Cal Allí nos vemos, allí nos escuchamos Muchísimas gracias Tengo saludos a través de la pantalla del canal 152 Saludos para la señora Gloria de Matadamas La señora Elena Morales Al amigo Gerardo Contreras Y ellos nos escuchan en San Jacinto A Milpas, Oaxaca Gracias Me voy al siguiente video y regreso porque usted también quiere ver Toros, jinetes, espectáculo En esta bonita noche Aquí llega Dice Solo arrastrándolo lo sacaron del peligro Es el título de la noche de Jaripeo Extremo Asimismo lo encuentras en nuestra página de YouTube Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Rancho Barriga En Tlacotepec, Morelos Regresamos Esto es Jaripeo Extremo No le cambies Vamos por más Los acompañados fueron Señor Ariel Igual Su presente como tal Algo pequeño Simbólico Pero realmente representa lo que tenemos por acá Amor y cariño A este tipo Tipo de bendición No hay otra cosa que decirle más que Agradecerle Su presencia Y su acto de calidad Gracias a ustedes Muchísimas gracias Los ganaderos La banda El animador Calle Y tu señora Nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Y nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado Amén En tu propio camino Vuelta Y ahí está Los reparos son hacia adelante Son los que busca carencia En un guinante que sigue la trayectoria de los reparos Se llama Margueranos Águila Leal Perra de Parabandillo Sigue los reparos Sigue la pelea Sigue la lucha Las puertas al lado del chero Vendiendo la mano Vuelta Y ahí está Los reparos Las puertas colosas Un guinante que se va con las manos a Valle Sigue la pelea Sigue la batalla Y se va ¡Obericano! ¡Fuerta! Y ahí está la salida Los reparos Las puertas poderosas Las puertas letales Aguante el guinante Sigue la pelea Sigue la pelea Un robo que queda arriba Se va señores ¡Ajú! No te vaya supío No te vaya Suscón Sube la pelea ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Combra espada, con la Meucea Mirace! ¡La cuarta unser moleza! ¡Ave! ¡ vecéis! ¡Ave! Avoto peras En operators A Virtual ¡Ave! ¡Ave! Siete, ocho, a la vuelta, a la vuelta, con una voz espectacular, el sexta el reparo de este gran corazón, gran espectáculo, su palomata, rancho, barriga, el más perrón, el número uno, y usted el lepón, y así el aplauso, Vicente, el secretario sigue, sigue dando los espectáculos, y así el aplauso, los muchachos, los muchachos, los muchachos, los aboutes, salten los bastantes como otros, el que un hermano parámbrico, parámbrico, y así el cándalo, muchachos, los aboutes, los muchachos, los aboutes, las patas son poderosas de estar, amante el quincente, salte, ayúdalo por vida del libro, ¡Vuelta! ¡Se llegó aquí! ¡Las puertas son metales! ¡Son poderosas a la izquierda! ¡Se va a alquilar el campeón! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo muchachos! ¡Vuelta! ¡Y ahí está! ¡Somos los reparos, señor! ¡El chilito se queda! ¡Se queda! ¡Somos los reparos, señor! Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. ¿Quién dijo miedo? Ya son los últimos días para que ustedes se inscriban. Chicas que gusten conducir el programa de Jaripeo Extremo. Tú puedes ser la indicada, tú puedes ser la elegida para conducir el programa de Jaripeo Extremo. Solamente tienes que mandar un video referente a Jaripeo en la línea telefónica que aparece en pantalla a través de WhatsApp. A ver si producción me puede sacar la línea telefónica en pantalla para que la gente que guste participar lo vea y mande sus videos. Ya últimos días solamente porque ya hay varias chicas inscritas, ya las vamos a invitar aquí al casting de MVM Televisión. Gente experimentada llegará a decidir. Ahora sí, ahí está la línea telefónica en pantalla para que lo tomen nota y ahí mismo mandes tu video a través de WhatsApp. Es la invitación que les hacemos. Ya vamos a cerrar la convocatoria de parte de la producción general de MVM y también de Jaripeo Extremo ya para decidir porque el próximo febrero al inicio del programa arrancamos con nueva conductora. Esa es la información de la noche. Señores, agradezco el patrocinio de Rodeo Crucelis Pizza. Sabor y tradición. Esta gente maravillosa de Macaltepec, Oaxaca, le mando un saludo de cordial a la familia Cruz, a nuestro amigo Carlos, a toda su familia, a todos sus hermanos que están en el Estado de México, en Morelos, en Cuernavaca también, en Texcoco que ya abrieron. Con todas esas ganas del mundo para que usted pruebe el mejor sabor de lo que es una pizza auténticamente oaxaqueña. Sí, señor. Rodeo Crucelis Pizza. Sabor y tradición. Solamente nos tienes que buscar en www.rodeocrucelispizza.com. Sabor y tradición, señores, para que tú pongas tu franquicia, para que tú pongas tu negocio. Tenemos franquicias disponibles, perdón, tenemos franquicias disponibles. Punto propio negocio. Solamente tienes que visitarnos en www.rodeocrucelispizza.com. Nuestro patrocinador de la noche. También a mis amigos de Mezcal Embajador. Le agradezco el patrocinio de Dinastía Ford Oaxaca. Estuvimos el fin de semana con estos muchachos de Jan Santo Ruiz, Nopala, quejaripeyón, un torneo de 20 mil. Le mando un saludo a Bopitas de Tlalicstac. Se llevó el primer lugar con un toro llamado Alma Indomable. Saludotes cordiales. Por allá estuvieron los titanes de Durango, a todo lo que da con esa canción del Prostipirugolfo, que aquí en Cabina hay muchos. Bueno, que aquí en el foro hay. Entonces, bueno, muy buenos eventos. Han pasado los fines de semana. Vienen eventos buenos, señores, 15 de enero en Reyes Etla. Llega las cinco estrellas Rancho Santa Mónica. Tendremos por allá una entrevista. Bueno, vamos a grabar un programa con ellos también. Y el próximo lunes 16 los tenemos pasando para todos ustedes porque hablaremos del circuito Santa Mónica. La final que va de la mano con los temas que hemos estado debatiendo, que va de la mano con los temas que hemos estado comentando. Ya que hay un circuito Santa Mónica que ellos mismos hicieron, Juan Linares y Raúl Linares, con sus propias reglas, con sus propios reglamentos. Y que han funcionado bien las cosas. Ha dado mucho de qué hablar. Y el próximo 15 de enero llegan a Reyes Etla. Tú puedes ser testigo de este súper señor Jaripellón de Rancho Santa Mónica en Reyes Etla. Los invitamos de parte de mis amigos de Rancho Santa Mónica, nuestro amigo Raúl, que nos manda la invitación a la gente de Jaripeo Extremo. Gracias. Y mi gente maravillosa que nos ve en las redes sociales también mande sus saludos, sus recados, sus propuestas, sus comentarios. En esta noche ya nos tenemos que ir, señoras y señores, agradeciendo el patrocinio de Pasarela Oaxaca. En esta noche con nuestra amiga Keila, que nos acompaña en esta noche. A toda la gente de Jaripeo Extremo, gracias. Le mando un saludo a todos los camarógrafos de la República Mexicana. A la gente de Uruguapa, Michoacán. Al compa Tilly, una de las voces grandes allá de Michoacán. Gracias a la gente de Jalisco. A mis grandes amigos de Guanajuato. A mi compa Freddy Vicuña. En el Estado de México. A mi compa Bonais. Aquí en Oaxaca, Producciones Shaggy. Y toda la gente que hace posible que este programa llegue hasta tu casa. Las montas, los jinetes, los toros, el espectáculo. Llegué hasta la pantalla del canal 152. Es gracias a todo el equipo de producción de Jaripeo Extremo. Y su servidor, Eric Rojas, aquí en la conducción desde el foro de canal 152 de Cable. Y si continuamos en el siguiente programa, con más temas de Jaripeo. Bueno, estemos hablando ahora sí con fundamentos ya. Creo que nos ha, o no creo, es que nos ha faltado invitar a un ganadero. Invitar a un jinete de este lado para balancear las cosas, ¿no? Para que esto vaya caminando de la mano y salga de lo mejor los temas que sacamos aquí en Jaripeo Extremo. Pero es gracias a usted. Ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias. Soy su amigo Eric Rojas. En esta noche los saludé con el gusto de siempre que descanse. Buenas noches a la gente que va en el volante, nos ve por internet. Hágalo con mucho cuidado. Saludos familia. Saludos familia del Jaripeo. Soy su amigo Eric Rojas. Buenas noches. Que descanse. Hasta mañana. No es una ficción. Es una nueva realidad que brilla. En tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos. 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. No es una ficción. Es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio. La palomilla más joven. Con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011. Despuntaron. Desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Teléfono 951-194-2623. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Sal, ensúciate, arriesgate. For Ranger 2017 presentó. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Sal, ensúciate, arriesgate. Asjos de Oaxaca. Tenta, ensúciate, arriesgate. Interpreteré, prata, trunca, Harrison город, Y en Nanu... Metido satu portal. 納ite. Estánando en buena.